Creo que es importante diferenciar algo acá, que es lo que es el arte contemporáneo y el arte clásico. Esta propuesta del MIVA va mucho hacia lo que es hoy en día el arte contemporáneo. En esto está embarcado lo que es instalaciones, performance, body art, video arte, diseño gráfico, publicidad, marketing, fotografía, entra de todo un poco. Yo específicamente estoy ahorita en la parte de la área, en el área de artes plásticas. Y mi propuesta va con fotografía, diseño gráfico, instalación, pintura y arte objeto. ¿Y cuál es tu visión, digamos, un poco como premisa para aquellas personas que vayan y se contacten con tu obra y puedan de alguna manera identificar tu visión? Bueno, es interesante esto porque el artista trata muchas veces de dejar la obra abierta. Y es para la libre interpretación de los espectadores, de las personas que tanto conozcan de arte como las que no conozcan de arte. La idea es un poquito dejar esta parte como abierta, pero también es sustentarlo conceptualmente, ya que eso le da relevancia y peso a la obra. Mi propuesta va en el sentido del consumismo y el placer. En donde yo trato de que la gente haga conciencia de las distintas adicciones que uno va adquiriendo por consumir y por sentir placer. Entonces creo que esas cosas de una u otra manera están plasmadas ahí con objetos. No sé si tenemos alguna imagen por ahí, pero manejo objetos que son muy hasta controversiales. Hay preservativos, hay pruebas de embarazo, hay toallas sanitarias, hay agujas, chocolates, cosas que van mucho a la tentación. Entonces más o menos esa es la idea, que la gente haga conciencia, pero a la vez también que se involucre un poquito más en la obra. Y que trate de extender sus horizontes en cuanto a lo que es la interpretación. Entre los tres escogimos el nombre de la exposición, que es piel de artificio. Y es más o menos irnos a esta parte como carnal del ser humano. Y que a la vez es artificial también. En el sentido que las personas se manejan por apariencias. Y hay determinadas propuestas, por ejemplo con Nicolás Villasís tenemos algo sobre las creencias, sobre la religión. Pero que hasta cierto punto uno no sabe en dónde nació la religión y hasta dónde va. O quién te impone eso. Es esta parte de dejarle a la persona pensando. De decir, y de dónde vino tal creencia o no sé, pensamiento para nosotros tener que ir atrás de esas cosas a veces como... De pronto te descubres que estás en una corriente que te lleva, no sabes ni cuándo empezó ni cómo va. Solamente es por tradición. Exacto. O solamente es por costumbre o porque tu familia te impone. Entonces de ahí nació el nombre de piel de artificio, tratando de unir esta parte carnal con la parte emocional, psicológica inclusive. En el caso de mi obra también es mucho el impacto psicológico que tienen las marcas, las etiquetas en la sociedad. Cómo uno se define tras esas cosas y termina manejando apariencias. Es esto que te seduce, te manipula, te tienta y caes. Exacto, más que manejando apariencias, yo creo que te dejas manejar por todo el sistema y todo este aparataje que te conduce hacia eso. Te hace creer que lo necesitas y terminas consumiéndolo. Exacto. Y formas parte de un ejército de gente que hace lo mismo. Sí, y caes muchas veces en adicciones, porque de pronto para controlar determinada depresión, estrés, consumes pastillas y consumes y consumes y no te diste cuenta, pero ya caíste en eso, ya no lo puedes dejar. Y así con otras actitudes también, no puede ser solamente con cosas, sino con actitudes, con experiencias, con personas, inclusive la codependencia que existe. Entonces, es muy interesante esto, lo que están haciendo Arte Invenciones conjuntamente con Arte Ego, me parece muy importante para el artista y para la sociedad. No solamente para aquellas personas que hacemos arte, conocemos arte, sino para las personas también que están de una u otra manera vinculándose, comunicadores, desde el abogado hasta la persona que no conoce absolutamente nada de arte. Es darle una oportunidad de que abra un horizonte hacia lo que hoy se está haciendo, no solamente aquí en Quito, Ecuador, sino a nivel mundial, porque el arte contemporáneo... Aquí tengo yo un afiche que habla un poco del evento, a ver si le hacemos una tomita, un acercamiento, para que el público alcance a mirar, al menos a hacerse una idea, pues, de lo que es este Viva 2012.